Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Sirviente, programas de Desentrañando. Una breve introducción. Hace unos años el Fiscal General de Texas dijo a un grupo de padres Tus hijos son propiedad del Estado de Texas. No solo tus hijos, pero ustedes también lo son. Ahora, ¿cómo es posible que estos padres no sean conscientes de a quién pertenecen? Y no saben que sus hijos son propiedad de otro también. ¿Cómo es esto posible? Tú eres propiedad de alguien, y tú ni siquiera lo sabes. No sabes que tienes un dueño. Ve y pregunta a cualquiera, ¿sabes quién es tu dueño? Ellos no lo sabrán. Vi una serie de televisión llamada Raíces. Trataba de esclavos negros que fueron capturados en África y los trajeron a América. Fueron encadenados en los barcos, luego eran vendidos en subastas. Estos hombres negros no podían ni leer ni escribir. En cambio, todos y cada uno de estos esclavos sabían quién eran su dueño. Conocían a su dueño. En cambio, estos bien educados individuos de Texas no saben quién es su dueño, o quién es el dueño de sus hijos. Entonces, ¿dónde se encuentran estos en relación con los esclavos negros analfabetos? Piensa en ello. En cambio, este baboso, excusa de hombre llamado un abogado, sabe quién es tu dueño. Verás, todos estos bien educados profesionales de Texas no saben quién es su dueño, ni quién es el dueño de sus críos. Y, ahora que se lo han dicho, no saben por qué. Así que supongo que se preguntan entre sí. Oye, Juan, ¿sabes tú por qué? No, no sé por qué. Preguntemos a Pedro. Él fue a la universidad. Quizás él sepa por qué. ¿Pedro, sabes por qué? No, Pedro tampoco sabe por qué. Esta es la diferencia entre los esclavos negros y esta gente de Texas. Los hombres negros fueron capturados como animales y llevados en contra de su voluntad. En cambio, tú voluntariamente te has sometido a esta subjeción y te crees que es normal y que es lo mejor que tienes. Al igual que los críos que nacieron de los esclavos negros, los que nacieron en la esclavitud, ellos no conocían ningún otro tipo de vida. Y tú tampoco conoces otro tipo de vida. Todo es normal. Yo tuve a un detective de policía en los tribunales un día y éste me había robado ciertas cosas. Era un detective. Podía detectar cosas. Ese es su trabajo. Yo le pregunté, esas cosas que te llevaste, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es su dueño? Me miró y me dijo, ¿tú? Así que le pregunté, entonces es mío, yo soy el dueño. Él me respondió, sí, lo eres. Le dije, ¿te di permiso para que te las llevaras? Y dijo, no. Y podía ver en su cara, sí, ¿por qué hice eso? Es tuyo, pero yo me lo llevé sin preguntarte. Luego le pregunté, ¿quién te dije que me lo quitaras? Disculpa, ¿quién te dijo que me lo quitaras? Y no sabía qué decir. Tras unos minutos le dije, tú has testificado de que es mi propiedad. Yo no te di permiso para que te lo llevaras. Y tú me lo quitaste. Entonces quiero saber quién te pidió que me lo quitaras. Se quedó ahí mirándome con cara de puzle durante unos minutos, cuando finalmente dijo, tenía autoridad judicial. Ser dueño significa el derecho de poseer, usar, controlar, manejar y despojarse a la exclusión de todos los demás, solo tuyo. Así que, ¿quién es tu dueño? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Quién tiene el derecho de poseerte, de usarte, de controlarte, de administrarte, de manejarte y despojarse de ti? La única manera de perder tu derecho a poseer algo es siendo engañado o darlo a través de consentimiento desinformado. Un consentimiento desinformado es sin consentimiento. Mejor será que la gente se despierte ante esto. No hay nada más importante en la vida que lo que te voy a mostrar, pero has de entender la ley que está por detrás de esto. La propiedad es el santo grial de la ley. El santo grial de la ley. ¿Qué es el santo grial? Algo que tiene mucho, algo que quieres mucho, disculpa, pero es muy difícil de conseguir. Un objeto o una meta que es buscada por su gran importancia. El santo grial, bueno, pues para aquellos que tengan oídos, deja que oigan, y para aquellos que tengan ojos, que vean. En el vídeo introductivo de los programas de confusión, yo dije, toda estafa requiere un engaño y un fraude. Algo que no es verdad. Una buena estafa es aquella en la que te vas feliz sin saber que has sido estafado. Y una muy buena estafa es aquella en la que eres engañado sin saberlo para que formes parte de la estafa. Puedes intentar echar la culpa al tipo que te sedució y engañó, pero tú fuiste un partícipe, un participante. ¿A quién vas a echar la culpa? Ahora, ahí tienes la estafa perfecta. El propósito para los programas de confusión era para plantear en tu mente preguntas, para exponer y enseñarte cosas que están sucediendo en nuestras vidas todos los días y mostrarte lo que algunas cosas en verdad son. Pero en mayor parte, para crear confusión donde no hubiera existido previamente. En otras palabras, plantear preguntas que nunca pensarías preguntar por ti mismo. También dejé muy claro el que deberías de investigar todos los hechos, las evidencias y las pruebas por ti mismo. Investiga por ti mismo lo que estoy presentando y lo que las palabras en realidad significan. Si solo crees en lo que te presento, entonces continúas haciendo lo que siempre has hecho. Creerte lo que se te dice. Es un comportamiento predecible. El tipo que dice que esto es una tontería, yo no me lo creo, es tan necio como el tipo que se lo cree. Ninguno de los dos lo ha mirado por sí mismo. Ambos aún no saben nada. En los programas de confusión dije que todos estos programas colectivamente podrían ser llamados confusión de propiedad. También dije que todos los problemas que tendrás son el resultado de poseer ninguna propiedad. De hecho, he sido bastante inflexible sobre esta cosa llamada propiedad. Mientras desentrañamos la confusión, verás que esta historia va a tomar un par de giros inesperados. Una muy buena estafa siempre toma un número de giros inesperados. Cuando a mí me dijeron hace unos años que yo no poseo nada, mi predecible comportamiento no entró en juego afortunadamente, utilicé mi cerebro en lugar de mi entrenamiento. Tomé el camino menos viajado. Tomé el camino llamado pensar. Pensar por mí mismo en lugar de mi entrenamiento y adoctrinamiento. Tomé una dirección diferente. Seguí a la propiedad. Pero para entender la ley en propiedad, necesitaré ir al origen o a la fuente de la propiedad. Verás, la ley es muy diferente a la religión, la ciencia o la filosofía. Así que yo miré los dos únicos orígenes de la propiedad. Tomé ambas primicias y basándome en los principios de justicia, miré y determiné el resultado de cada primicia relacionada con ser propietario de propiedad. Ahora, en la primera primicia donde Dios creó todo, todos en la tierra serían dueños de su propiedad, sujetos sólo a las leyes de Dios. Dios sería tu gobierno. No podrías robar la propiedad de otro. No podrías decir a otro qué ha de hacer con su propiedad. Y no puedes obtener control sobre la propiedad de otro. En la segunda primicia, donde no hay un Dios, un dueño de la propiedad, sin gobierno, sin leyes, todos, para proteger su reclamo de propiedad, deben de colocar todo en un lugar común y crear las leyes para gobernarlo. De lo contrario, cada hombre sería una ley por sí mismo. Sin embargo, cuando haces esto, ya no puedes ser el dueño de tu propiedad. Has perdido control de toda tu propiedad y has de seguir las reglas de cualquier tipo de Dios o gobierno que hiciste para proteger tu vida, libertad y propiedad. Pero para protegerla, la pierdes. La mayor bobada. Quiero proteger esto. Ups, acabo de perderlo. Mire la palabra bobo en el diccionario. Está definida como un hombre que es estúpido e incompetente, necio. Pero cuando dices bobo no suena muy ofensivo. Vaya, qué bobada hice. La estafa perfecta toma tres giros y esta bobada es la bobada del medio de estos tres giros. Ahora, después de que has perdido posesión de toda tu propiedad, incluyéndote a ti también, ahora eres propiedad de otro, ¿sí? Porque alguien es tu dueño y aquel que es tu dueño es el que crea las reglas. Así que si quisiera tomar control de ti y tu propiedad, tu ser, tu vida, tu herencia, tu trabajo, ¿qué he de hacer? Bueno, pues necesito deshacerme de Dios. Yo necesito deshacerme de tu dueño y sus reglas. Tengo que deshacerme de la ley. Esto, por supuesto, resultaría en caos, sin reglas. Luego yo entro a resolver el problema. Podría beneficiarme por crear el caos y luego beneficiarme al resolverlo. Esta es la definición exacta de una estafa, llamado crimen organizado. En la medida en la que no pueda deshacerme de Dios, necesitaría controlar... Disculpa. Necesitaría controlar y manejar el conocimiento de Dios. Controlar el conocimiento de la ley y entenderemos cómo esto se ha hecho. Necesito que tú, sin darte cuenta, voluntariamente y con una sonrisa en tu cara, rindas control de tu vida, libertad y propiedad. Necesito tu consentimiento. Verás, a pesar de que las escrituras están ampliamente disponibles a todos, algo ha sucedido que nadie tan siquiera las lee. El mismo libro, que su majestad la reina llamó la cosa más valiosa del mundo, ¿quién no querría leer la cosa más valiosa del mundo? Aparentemente nadie. La estafa está explicada en el libro. Y la solución para la estafa también está en el libro. A medida que desentrañemos la confusión, verás que a lo que llamamos gobierno o sistema legal es una completa falsificación de verdadera ley sin base en realidad. Nuestro sistema legal toma prestado los principios de ley del gobierno de Dios, pero las leyes en cuestión están cambiadas con nuestras leyes y el creador de las leyes está cambiado por el nuestro y el dueño está cambiado con el nuevo dueño. Hemos copiado e imitado nuestro sistema legal y judicial del sistema de gobierno de Dios, porque es perfecto. El sistema de Dios se llama la perfecta ley de libertad. Ningún hombre en la tierra puede tener más libertad que al obedecer la ley perfecta. Esta es la razón por la que nuestro sistema legal aparenta que está bien y es correcto, pero no lo es. Es una falsificación en sustancia y ficticio en apariencia. De arriba a abajo. Es un sistema de 100% esclavitud y no hay libertad en él ninguna. Y ahora te voy a contar el descubrimiento más increíble que hice. A pesar de que sabía que estaba en el camino correcto durante un tiempo, esto es lo que selló el acuerdo para mí y puede ser resumido en una frase. Si no hay un Dios, entonces por necesidad debemos de crear un dueño o no hay ley. Si no hay un dueño, entonces por necesidad debemos de crear un dueño o no hay ley. Y sólo un dueño puede crear una ley. Sólo el dueño puede gobernar su propiedad. Lo que reclamamos como Dios, disculpa, lo que reclamamos que Dios no puede hacer porque es imposible, nosotros de hecho lo hacemos y nos lo creemos con todo nuestro corazón, mente y alma para que podamos tener un sistema legal. Es la suprema hipocresía. Por supuesto no sabes que lo estás haciendo, pero así es. Verás, la ley no tiene nada que ver con tus creencias. La ley tiene que ver con lo que haces. Si yo fuera a creerme el conocimiento de Dios como es ampliamente reportado, yo tampoco creería en Dios. Quiero decir, ¿quién demonio se piensa que es Dios? ¿Dios? ¿Un dictador? No nos gustan los dictadores. Los dictadores son malos. Nosotros queremos un dictador que nos dé libre voluntad. Sí, un dictador que nos dé libre voluntad. ¿Quién se creería esta estupidez, tan contradictoria a sí misma? Pues, todos. Queremos un Dios que nos dé órdenes, que sean voluntarias. Te ordeno que hagas esto, pero solo si tú quieres. ¿Quién se creería esto? Todos. De hecho, los ateos no son hipócritas. Son bastante lógicos y razonables. Te etiquetes a ti mismo como ateo o hombre religioso. Lo que tú crees no es relevante, lo que tú crees no es relevante para la ley. Lo que tú haces es relevante. Y ambos, el ateo y el teólogo, hacen la misma cosa. Todo el mundo tiene un Dios. Esto es un hecho. La mayoría de la gente se piensa que cuando hablas de Dios, se piensan que es religión. Y la religión utiliza libros llamados la palabra de Dios. Pues quizás sea la palabra de Dios, pero ¿quién lo sabe realmente? Y si lo fuese, solo es aplicable a entonces. Los tiempos antiguos, a esas personas, está anticuado. No es relevante hoy. Los hombres han avanzado. Tenemos tecnología que no se conocía en aquel entonces. Somos gente moderna. Necesitamos leyes que estén al día. Ojalá hubiese una manera de rápidamente, fácilmente y simplemente desentrañar la confusión. Ojalá hubiera una manera de acomodar al tipo que me dijo, explícamelo, yo no soy estúpido. Pero si no sabes quién es tu propietario, esto nos va a llevar un tiempo, un proceso. Desafortunadamente, he de llevarte a través del proceso, que es contradictorio a la única manera de vivir que conoces. Te presentaré ante ti las evidencias, los hechos y las pruebas de lo que presento. Te mostraré la solución que muchos buscan. Todo basado en ley, en verdad, en realidad, en lógica y en razón. Ninguna fe o creencia es requerida. Puedes rezar a Dios para que te ayude a entender esto si lo deseas, pero no creo que te envíe un correo electrónico confirmando. O puedes hacer lo que se te ha dicho, estudia sus palabras y ponlo a prueba para ver si es verdad. Te enseñaré cómo hacer la prueba, y no es tan difícil como puedas pensar. Verás, Dios no quiere a creyentes. El mundo está lleno de estos. Quiere a aquellos que han estudiado y que se han probado a sí mismos. Y luego quiere acción. Acción, actuación, rendimiento. Actúa de acuerdo con el guión. Actúa de acuerdo con la escritura. Quiere a aquellos que predican con el ejemplo, no predicar por predicar. Quiere hacedores, hacedores de su palabra, no predicadores de su palabra. Y los beneficios a la recompensa no están en una vida por llegar, no, están en este mundo, ahora. Hoy, el tiempo está de la mano, ahora. Así que si estás preparado para aprender lo que su majestad la reina llama la cosa más valiosa del mundo, y lo que yo llamo simplemente la ciencia de Dios, entonces cógete un café o una cerveza y déjame que te desentrañe. O si quieres permanecer un mendigo, entonces enciende la televisión y ponte a ver ley y orden. La elección es tuya. Hasta entonces, mi nombre es Marcos.